¿Qué tal? Saludos con la imagen de un libro del autor amado Alfonso Caparroso, que hizo la biografía del chiapaneco tabasqueño, se discute eso. Él en algunos lugares dijo que era tabasqueño, los chiapanecos dicen que es nativo de Chiapas. Pero de cualquier forma gobernó Tabasco, don Tomás Garrido Canabal. De los gobernantes tabasqueños que se recuerdan desde hace ya muchos años, prácticamente un siglo, se sigue recordando a Garrido Canabal. Tiene Tomás, abogado, el nombre de guerra, el apodo, el sobrenombre más llamativo que yo he visto en la historia de México. El Sagitario Rojo. El Sagitario Rojo es un nombre llamativo, atractivo. Por ejemplo, comparándolo con otros, por ejemplo, Madero fue el apóstol de la democracia. Morelos, el siervo de la nación. Y por el estilo, Juárez el Benemérito de las Américas, etcétera. Pero un nombre, un seudónimo llamativo como este, pues prácticamente no hay otro. Era el Sagitario Rojo. Y fue gobernador de Tabasco. Y un día fue atacado en la Ciudad de México, en la calle Madero, justamente en el centro de la Ciudad de México, esa calle que va hacia el Zócalo, y donde hay unos, bueno, muchos comercios. Y había unos hoteles citados aquí en la obra en la que se menciona el ataque que tuvo Tomás Garrido Cannaval y otros en la puerta prácticamente del Hotel Iturbide. El Hotel Iturbide se llamaba Iturbide desde que allí descansó Agustín Iturbide, a principios del siglo XIX. Actualmente, siglo XXI, es una oficina de unos bancos, cuando menos de hace poco. Y yo supongo que sigue siendo oficina de bancos, de Banamex en concreto, en la calle Madero, Ciudad de México. Allí en esa puerta fue atacado Tomás Garrido Cannaval. Y esto fue en 1926. Él estaba siendo, en esos días, gobernador, no, senador, electo. Y de pronto, unas personas lo atacaron, mataron a tres, pero él no murió. Y generó, desde luego, un escándalo, por ser un político más o menos, entonces, ya notorio. Y porque era senador, y por el lugar céntrico que ocurrió el atentado. De manera que, en su momento, atraparon a uno de los supuestos agresores. Alipi Oropesa, si apellido. Y la policía lo interrogó, obviamente. Después interrogó a Tomás Garrido, también. Y estuvo detenido Tomás Garrido, porque se generó una confusión terrible. Luego, el diálogo entre la policía y el supuesto capitán agresor, Alipi Oropesa, es el siguiente. ¿No guarda usted ningún resentimiento contra Garrido? O sea, aquí le mencionaban hechos de años atrás, ocurridos en Coatzacoalcos. Y dice Alipi, yo sí quedé resentido con él. Pero no para cometer la barbaridad del último atentado, en plena Avenida Madero, según tengo entendido. Fíjense cómo dice, según tengo entendido. Porque él, desde luego, está negando que él sea el agresor. Y dice, enseguida, el policía que pregunta. ¿No trataba de tomar desquite por la molestia de Puerto México? Puerto México es Coatzacoalcos, el nombre que tuvo durante unos buenos años Coatzacoalcos. Contesta Alipi, no, lo único que hacía era acompañar al general Domínguez para hacer campaña política en Tabasco. Y dice el policía, el agente del Ministerio Público. ¿No será capaz de matarlo por ese resentimiento de Puerto México años atrás? No, 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 de ninguna manera. Mi religión no me permite que tome venganza de nada. El agente le pregunta, ¿qué religión tiene usted? Y el capitán Alipi contesta, soy mazón, que aun cuando no es propiamente una religión, pero formamos parte de esa agrupación y sus leyes nos prohíben tal cosa. Y el agente del Ministerio Público deja pasar la afirmación, no ahonda en el tema, quizá porque entonces y ahora pues se le guarda profunda reserva a las agrupaciones mazónicas. Y sigue las preguntas, ¿conoce usted a Flavio Castillo? Sí, señor, dice, él me alquila la casa donde yo vivo. ¿No salió la noche de los sucesos con esta y su esposa, la señora Pérez de Castillo? No, señor, solo los vi al regresar de mi coax como a las ocho de la noche. ¿Y tomó algún alimento esa noche? Sí, señor, pidió una taza de café que tomé yo solo. Enseguida le dijo haber declarado a un reportero del dictamen encontrándose en Veracruz que no era enemigo de Tomás Garrido, pero que desde esa fecha lo sería diciendo que debía haberse equivocado su entrevistador, que solo le dijo que Garrido era un chacal y un enemigo terrible, pues que hasta que no veía muertos a sus contrincantes no quedaba satisfecho, lo cual no se le había contado, sino que lo llegó a ver por sus propios ojos. Esto fue una parte de las respuestas que comento aquí por la razón de que menciona el atacante que era mazón. Ese es el punto, que el agresor fue un mazón por confesión propia hacia Tomás Garrido Canavales. Y desde luego que el libro, este libro que del cristal muestra la puntada, son más de 600 páginas, con muchos documentos al respecto de la vida pública y privada de Garrido, cronologías, una larga cantidad de fotografías, son un poco más de 600 páginas, la edición es de 1985. Y ahí queda el comentario de cómo un mazón atacó a Tomás Garrido Canavales en 1926 en el centro de la Ciudad de México. Y todas las consecuencias que hubo, la muerte de tres personas, políticos, y todo el enredo que se generó, porque por un rato Alipi negaba las cosas, por otro lado, de entender que él había sido, o sea, asumiendo la responsabilidad como presuntuoso, ¿no? Y bueno, una época de Tomás Garrido muy llamativa, la de este conflicto, la del atentado que vivió en la Ciudad de México. ¡Gracias!